Música Los play-offs de la Liga Femenina arrancarían con los siguientes resultados tras la disputa de los primeros encuentros de semifinales. Perfumerías Avenida 72, Embutidos Pajariel Benvibre 69 y Rivas Ecopoli 74, Gran Canaria 2014-75. La primera eliminatoria entre Perfumerías Avenida y Embutidos Pajariel Benvibre se resolvió a favor del equipo salmantino en un carao cruz. La prórroga colgó de un hilo y se hubiera producido si este triple de Ana Gómez hubiera acabado dentro. Y es que a punto estuvieron las bercianas de repetir la hazaña de la semana anterior. Empezaron las locales tomando las primeras ventajas, aunque Rosobu y compañía mantenían en partido al cuadro de Chiquibarros. Un valiente Benvibre que incluso mandaba en el marcador. Fue don Leonor Rodríguez y Shane Murphy las que pusieron algo de orden al descanso, dando ventajas a la manca. Melissa Dennett salía con fuerza tras el paso por los vestuarios, impulsando un gran Embutidos Pajariel. Angel Robinson con 19 puntos y 20 rebotes daba la réplica en la pintura y un 12-0 dejaba las charras en franca ventaja ante el último periodo. Pero al igual que siete días antes hubo remontada a Doica. Una última embestida al visitante llevó el límite al marcador y el choque, a un minuto para el final. Murphy, como no, deshizo la igualada y Gómez, sobre la bocina, intentó forzar el segundo milagro. Este triple lejanísimos de Patricia Cabrera acabó dictando sentencia en el cerro del telégrafo y confirmando la primera sorpresa en las semifinales del playoff. Una increíble bomba de la escolta Gran Canaria a 24 segundos para el final, que supuso la derrota del Rivas Ecopolis en su pista. Y el último ha sido que tenía que meterlo sí o sí para ganar este partido y así ha sido y lo maté. Pero para llegar a este último tiro ganador, Gran Canaria 2014 tuvo que trabajar y sufrir mucho durante los 40 minutos previos. Espectáculo en la cancha, ripense en un partidazo de altura con una gran astuendur y con Brittany Chambers incisiva en todas sus acciones en los compases iniciales. Fue una inspirada Frida Heldelbrink, autora de 25 puntos, la que golpearía en el primer cuarto. El más 9 fue neutralizado por las isleñas en el segundo acto con un gran parcial de 2 a 12. Chelsea Davies, que se fue a los 16 puntos, campaba sus anchas en la pintura, aunque no evitó la ventaja madrileña al descanso tras el triple de Heldelbrink. Un más 5 que daba confianza a la gran ausente por lesión, la internacional Laura Gil. Estamos controlando bastante el partido, todavía no se refleja en el marcador, así que a ver si estos últimos 20 minutos somos capaces de seguir con el trabajo. Tras el paso por los vestuarios, Vega Jimeno y Clara Bermejo capitanearon las acometidas locales, aunque era Endur y Laura Nichols las que elevaban la temperatura del choque con su gran duelo en la pintura. La Pivot Gran Canaria acabó firmando un tremendo doble-doble con 18 puntos y 11 rebotes. Con el luminoso en un puño se abrió un intenso e incierto último cuarto. Mientras Chambers cerraba en algunas decisiones, Nichols tiraba de galones metiendo dos últimos tiros claves. Ahí llegó el triplazo de Cabrera, que ponía por delante en el momento justo a las de Mingo Díaz. El experimentado técnico se sacó una zona mixta sobre el de Brink en una última posesión, en la cual el tiro forzado de Jimeno quedó en nada, desatándose la euforia en el banquillo Gran Canaria. Sí, es un gran equipo, está claro que tiene un potencial importante, y ahí es la tercera posición y victorias muy grandes en la liga. Pero bueno, igual que han ganado aquí, podemos ganar allí y volver atrás de la serie aquí, que es el objetivo. Tras la disputa del primer encuentro correspondiente a semifinales, Perfumerías Avenida y Gran Canaria 2014 mandan en el cuadro una vez cosechado el primer punto de la serie en dos disputados encuentros. Ambos equipos golpearon primero en una semifinales al mejor de tres encuentros, y que vivirán su segundo capítulo este mismo martes. En el caso de la eliminatoria entre Gran Canaria y Rivas Ecopolis, Teledeporte retransmitirá en directo a las 9 menos cuarto, hora peninsular, el segundo partido de una serie que Gran Canaria podría dar por cerrada en caso de victoria en las islas. Por su parte, Perfumerías Avenida y Embutidos Pajariel Benvibre se verán las caras el jueves en la cancha leonesa a partir de las 8 y media de la tarde, en un encuentro lleno de color con la presencia de cientos de aficionados salmantinos. En caso de empate, los terceros y definitivos partidos de la serie se jugarían el próximo sábado, día 12. Ecatedimburgo tiene a partir de esta semana una nutrida representación española en la final a 8 de la Udoliga Femenina, que se disputa hasta el día 13 de abril en la ciudad rusa. En el grupo B, el equipo anfitrión vuelve a estar dirigido bajo la batuta de la internacional Silvia Domínguez. La capitana de la selección, Laya Palau, participa con el USK Praga, verdugo del Rivas en los play-offs de la segunda ronda. Palau brilló en el tercer partido de la eliminatoria repartiendo 6 asistencias y asegurando el triunfo y la clasificación del conjunto checo. La catalana Ana Cruz está dando la cita con el Nadezna Odenburg Russo en su debut fuera de España. Mientras que en el grupo A, las dos mejores jugadoras de Udopa, Alba Torrens y Sancho Littel, defienden la camiseta del Galatasada y Turco, equipo que eliminó al Perjuvedias Avenida en el play-off. En el mismo grupo, y también con el Kayseri Kaskispor otomano, compite Nudia Martínez. Y España también está representada en los banquillos a través de Roberto Iñiguez, técnico del Fenerbahce.